Nuevas aventuras le esperan a Goku. ¡Me han convertido en niño! La única manera de que regreses a la normalidad es reunir esas poderosas esferas del dragón. ¡Prepárate para los combates legendarios! Yo me encargaré de eliminar a ese malvado. Dragon Ball GT. Lunes a jueves a las 4.30 horas de K7.